En el concurso del mediodía se hizo una presentación del gobierno de la provincia con respecto a la recompensación salarial del segundo semestre, dado que ha venido teniendo encuentros y reuniones con los compañeros de arte de Río Grande y que hasta el momento no nos ha dado la posibilidad de estar en representación de todos los compañeros de la provincia, dado que somos consejos directivos del CDP. Así que bueno, hasta el momento no hemos tenido esa posibilidad y bueno, ante esta situación de que solamente se reúne con la asociación en Río Grande, hemos hecho esta presentación para que no se haga ningún tipo de encuentro, digamos que si no está en la otra parte, porque si no vamos a empezar a tener algún tipo de denuncia de antisindical con respecto a lo que viene ocurriendo con el Ejecutivo, ¿no? ¿Desde cuándo vienen teniendo estas reuniones con arte en Río Grande? Y hace unas cuantas semanas no queremos llegar a hacer una denuncia de práctica desleal, así que bueno, siempre tratando de buscar el camino del diálogo y no de hacer algún tipo de medida de acción directa, porque va pasando el tiempo, estamos a fin de octubre y todavía no hemos tenido un encuentro del Consejo Directivo Provincial con respecto, vuelvo a recalcar, de más si se está tratando de una recompensación salarial a nivel provincial. Entonces la idea es que nosotros estemos en esa mesa de negociación, dado también que después del 7 de marzo y de acuerdo, previo a acuerdo a acta, que se iban a juntar las partes en el mes de julio, no hemos tenido ese encuentro hasta el día de hoy. Gracias. Gracias.